En el próximo episodio de Yo Soy Frankie, Clarita regresa del pasado. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Qué fue de resplandor? Yo estoy... Yo estoy del pasado. Viaje al pasado, Frankie. Por el bien de todos, dame el brazalete. A Domino's no le va a gustar nada esto. Frankie y Clara se llevaron el brazalete y él está programado para viajar al pasado. O sea, ¿qué se parece? ¿Esto es lo peor que nos puede haber pasado? Yo Soy Frankie. Mañana en Nick.